12 y 29 del mediodía, a esta hora, pensar que hay gente que no quiere ni entrar a la cocina por los malos olores. Por eso la Liga Sanitaria tiene una promoción imperdible para vos. Limpieza ecológica de graseras por sólo 1.470 pesos. Lo que tenés que hacer es llamar ahora al 4224-4114 y agendar tu servicio. Te repito, la Liga Sanitaria 4224-4114. Y también, otro consejo que te quiero dar antes que cerremos este programa, es que estés donde estés, todos los caminos llevan a Paseo del Este Shopping Mall, las marcas más importantes en un lugar ideal para tu paseo de compras y servicios. Si estás en Punta del Este, La Barra, Solanas, Maldonado o San Carlos, estás a menos de 8 minutos. Te esperamos de domingos a jueves de 10 a 20 horas, viernes y sábados de 10 a 21 horas, en Ruta 39 y Perimetral de Maldonado. ¿Conocés el nuevo corazón de la ciudad? Paseo del Este, tu shopping en Maldonado. Nada más hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado a lo largo de toda la semana. Les deseamos una muy linda jornada en este día viernes, un disfrute pleno del fin de semana, mucho para conocer, para pasear en el marco del fin de semana del patrimonio. Que disfruten mucho, que lo pasen bien, recomendarles que se sigan cuidando. Nos reencontramos el próximo lunes. Maldonado